Tengo alrededor de 22 clases de tamales. Así, muestra con orgullo su mercancía Imelda Harley, conocida como la mexicana de los happy tamales, ha hecho de este platillo una referencia en la ciudad de Phoenix. Su fama la llevó hasta Dubái, donde recibió un reconocimiento por su aporte a la gastronomía y hasta fue elegida para ofrecer sus tamales en el supertazón del año pasado, celebrado en Arizona. Tenemos uno que se llama herencia, tenemos uno que se llama felicidad y sobre todo el tamal esperanza, porque pienso que mientras siempre exista la esperanza, siempre podemos poder salir adelante. Como hacia adelante, ha salido la fuerza laboral latina en Estados Unidos, según el informe de la organización Latino Donor Collaborative junto con la Universidad de Arizona. El año pasado, el aporte hispano fue de 3.200 millones de dólares al Producto Interno Bruto del país y solo en Arizona, los latinos han representado casi el 70% del crecimiento laboral del Estado durante los años 2011 a 2021. Tenemos que entender que somos parte de una comunidad que es fuertísima, que es potente, que es exitosa, que ha sido aventurera porque la mayoría de nosotros somos inmigrantes, que somos el sueño americano. Nosotros somos el sueño americano de esta era. El estudio muestra, además, que la comunidad latina tiene el promedio de edad más joven a la hora de insertarse en el mercado laboral y mayores tasas de natalidad. En una perspectiva nacional, uno de cada cinco trabajadores van a ser latinos para el 2030. En la misma naturaleza, a nivel de hoy, en los últimos años, el 25% de los pequeños negocios que iniciaron operaciones son latinos. La edad más común para los latinos es 12 años. La edad más común de los no latinos en Estados Unidos es 62. Imagínate la fuerza de trabajo que se integra todos los años de nuestra comunidad. Señalan expertos que, en la actual era tecnológica, resulta que los latinos también destacan en puestos gerenciales y nuevos emprendimientos, debido en gran parte a una mejor preparación educativa. Casi todos mis tamales son bajos en sodio. Emprendimientos como el de Imelda, que no dejan de sobresalir a pesar de la adversidad. Echele ganas, sí se puede, siempre va a haber obstáculos, pero usted echele ganas, salga adelante. Rubén Preida, Voz de América, Phoenix, Arizona.